Curioso pétalo de sal La misma calle, el mismo mar Nada te importa en la ciudad Sin nada esperar Y ya se vuelve carnesí No sé si es Baire o Madrid Nada te importa en la ciudad Sin nada esperar Y no es tan trágico, mi amor Es este sueño, es este sueño Que ayer pareció tan extraño Al menos tus labios Yo te entiendo bien Es como hablar en la pared Y te imagino darme fe Curioso pétalo de sal La misma calle, el mismo mar Nada te importa en la ciudad Sin nada esperar Y ya se vuelve carnesí No sé si es Baire o Madrid Nada te importa en la ciudad Sin nada esperar Y no es tan trágico, mi amor Es este sueño, es este sueño Es este sueño, es este sueño Y ya se vuelve carnesí Que te va a hacer Y ya se vuelve carnesí Y ya se vuelve carnesí Vídeo